Hola, amigos de YouTube. Bueno, estamos otra vez, de vez en cuando sabéis que me mandan de requetes, equipetes, y entonces me piden que les haga un vídeo y, bueno, yo muy gustosamente, pues lo hago. Aquí tenemos el aparato. Es un... es un aparato curioso. Ahora veréis por qué digo lo de curioso. Vale. Vamos a abrirlo primero. Bueno, tenemos un manual de instrucciones. User manual. Bueno, esto está... Está en inglés. No. Aquí al final está en castellano. Vale. Español. Vale. Muy bien. Viene muy bien todo preparadito, ¿eh? Dejarlo por aquí. Vale. Viene con un... con un mando a distancia, ¿eh? Y es un aparato... curioso. A ver. Viene con su... con su cable de red, también. Muy bien. Aparatos que ciertamente empiezan a... un poco... a no tener... un uso muy... diríamos muy convencional a día de hoy, ¿no? Porque... ya... diríamos que hemos superado estas... estas cosas. Pero vamos a verlo. A sacarlo de aquí. Voy a sacar las... las conchas estas. Voy a sacarlas de aquí. Veréis a lo que me refiero, ¿eh? Porque os digo que... que ya es un aparato que... que está un pelín superado. Mirad. Ya tiene su protección incluso ahí para... para el CD. CD es que ya... estamos hablando... voy a quitar esto un poco por aquí. Las cajas. Vale. Bueno. Aquí tenemos un aparatito, ¿eh? Puede... por lo que veo aquí puede ir con pilas, ¿eh? De estas gordas, ¿eh? Es el... Es el modelo este... Aún se encuentran, ¿eh? Estas pilas... Por muchos años... Son el... El modelo este de aquí, ¿eh? Que os enseño ahora. ¿Y qué tiene? Bueno. Vamos a... vamos a conectarlo. Y vemos un poquitín... Aquí detrás está. Este barrio yo lo veo más para la habitación de los niños... O... Un equipete... Para los niños. ¿Eh? Aquí la sintonía es con un botón. ¿Eh? No es digital. ¿Eh? Tiene dos altavoces laterales. De estos aquí he arreglado yo alguno de estos. Vale. Y... A ver... Vamos a poner primero esto. Supongo que... Ahora una lectura. Sí. Aquí tenemos... Diferentes canales para memorizar. Record Next... Play. Bueno. Aquí... Tenemos... Una entrada... Para colocar un USB... Y una tarjeta SD. Esto... Los USB también están ya... Al canto duro. De desaparecer. Por lo tanto... Preview... A ver... Esto de aquí. Aquí tenemos una salida para auriculares. Y por aquí... Tenemos la función. Una... Un mando un tanto psicodélico, ¿eh? Para las funciones. Parece ser que... Esto puesto aquí... Pues... Tenemos la función del... Del CD. ¿Eh? Aquí... Y esto... Tenemos un Next... Tenemos un Next... El... El mando... No deja de ser un pelín psicodélico, ¿eh? Simula como una hoja o algo así, ¿eh? Aquí... CD... USB... Según esto... Ahora aquí... Tenemos... Que... O podríamos colocar un USB... Voy a colocar un USB con música... Así... Y vemos qué tal... Está bien... Vale... O sea que tenemos CD... Música... Que puede colocarse... En un USB... El mando... O sea que tenemos CD... No controla volumen... El volumen se controla por aquí... Y ahora aquí... Lo más peculiar... Eh... Ah... No esperabais esto, ¿eh? Eso es... Un radiocasete... Moderno... Claro... Combina todas las posibilidades, ¿no? Yo tengo... Algún que... Alguna... Que otra... Casette... De estas... Supongo que va así... No... Va para arriba... A ver... A ver... Madre mía... Ahora que se han hecho... El homenaje... A Jurado, ¿no? No tiene más que volumen... No tiene corrección tonal... Estas ansias locas... Que yo estoy sintiendo... De ser tuya... Muy tuya... Muy tuya... Bueno... Y así... Sale... Bueno, en fin... Esto es para nostálgicos... Porque... Eh... De estos... De estos casés ya... Ya casi nadie... Casi nadie tiene... Yo tengo porque... Bueno, a ver... Una persona... Tan retro... Como yo... Si no tiene... Casettes... Ya... Apaga y vámonos... ¿No? Pero no suena mal, eh... No suena nada mal... Entonces aquí... El... Tape off... Y radio... Aquí tiene para... La M... Y la FM... Y aquí tenemos... Una antena... El gobierno... De modificar lo que haya que modificar... De la ley del solo si es sí... Para evitar los efectos... De la competición... De la competición... Ella no ha ido las... No está mal... No está mal... El tema... A ver... Básicamente... Es un aparato que... Para... Para qué lo aconsejaría yo... Pues... Bueno... El primer equipo de... Un niño adolescente... Y ya veríamos a ver... Porque la mitad ya llevan sus iPads... Y... Y... Conocen exactamente lo que es... Bajarse música... Y bueno... Esto es un... Un show, eh... Eh... Entonces... Bueno... Pues... Tenemos la... Sí... A ver... Esto... Voy a poner la onda media... Ahí me... La sintonía es complicada, eh... Aquí... Perdona... Bueno... Eh... Bueno... Es un equipo... Como... Para llevar por ahí... O tenerlo en un taller... Mientras uno hace reparaciones... O hace cosas... Eh... En casa... En el... En el apartamento... Para no tener un super equipazo de música... Ya... Ya habéis visto que... Que... Suena bastante bien... Eh... Perdonad... Pero estoy con la voz... Terrible, eh... Entonces... Si... 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 Veis, por aquí puedo cambiar... a la siguiente puedo hacer un pause puedo volver a poner en marcha también si colocas aquí una cinta casete podría hacer grabaciones de música del CD que colocas aquí o del USB a una cinta casete pero esto la verdad no tiene mucho sentido ahora lo que lo que me gustaría probar ya que nos hemos metido con los cassettes pues me gustaría probar esto amigos aquí está que tenemos aquí pues tenemos aquí un Spectrum 64 y me gustaría ver si si cargamos un programa a través de para nostálgicos no estaría no estaría mal y esto para que para que lo pille bien y no salte sincronismo entonces bueno yo tengo aquí todavía conservo bastantes juegos uno de carreras otro de un simulador de vuelo este de cookies y el que venía aquí con el pack de arrancada auténtico de Sinclair es una cosa conservo también conservo también toda la caja conservo la caja el 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 inventorio lo único que he hecho a este aparato ha sido colocarle la salida de vídeo directa no por radio frecuencia entonces esto se se colocaba aquí en la salida altavoz se colocaba aquí a la entrada de auriculares y yo supongo que esto irá así y yo supongo que esto irá así no era así y entonces esto de aquí si no recuerdo mal era lo a comillas que lo hice infinidad de veces y y entonces esto va a empezar a cargar vamos a hacerlo vamos allá a ver qué pasa toda vez hay mucho volumen aquí no fijaros ya está cargando el programa veis salían estas rayas así y empezaba a cargar el programa esto quería decir que estaba cargando el programa si si bueno mira para el que tenga cintas de estas de 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 sinclair pues bueno puede utilizar esto porque ya radio cassettes ya no quedan también es verdad que existen unas aplicaciones por teléfono que lo que hacen es que puedes descargarte los juegos de espectro sin necesidad de poner la cinta pero me ha hecho gracia a probar probar esto a ver si funcionaba no sé si funciona eh fijaros que va va soltando ahí como unas rayas verdad yo sé que no sé hace siglos eh que no hago esto y recuerdo que bueno bueno esto está está corriendo por lo tanto bueno finalmente se cargó hay que buscar o entretenerse en encontrar cuál es la posición del mando para que el volumen llegue bien y no distorsione al final hemos cargado este shakered flag que bueno es un es un pequeño juego no sé si esto no sé si esto se va a cargar o qué pero bueno en fin aquí tenemos el el jueguecito cargado cargado en un simple de estos que era el de 48k de ram el que más tenía hay otro inferior a este incluso le practiqué bueno hice unos agujeritos para que ventilar a mejor el disipador y y bueno es otra otra utilidad más de este aparatito que decir bueno es un aparato que suena aceptablemente bien suena aceptablemente bien tiene su mando para las memorias podemos controlar el cd y el cassette e incluso podremos podemos hacer grabaciones en cinta la radio es un poco en fin muy de andar por casa y muy básica pero bueno ahí está la radio no podemos colocar o sbs o sds y ya digo el diseño el diseño me parece me parece aceptable para lo que es el equipo y y podemos podemos volver a revivir viejos tiempos yo me voy a quedar aquí un ratillo jugando con esto porque me hace gracia he tenido que cargar un televisor estos culones que tenía un elbe que repare me hizo gracia lo encontré en un contenedor lo cogí y lo repare electrónica beltran esto es lo que quiere decir elbe y bueno es un aparato que podríamos decir que bueno sencillo pero cubre las expectativas necesarias como para tenerlo ahí ya te digo en plan en plan en plan el taller la casa una casa de campo y algo que no es muy costoso y sin embargo nos puede cubrir bien las necesidades de tener algo para escuchar música noticias evidentemente que le encuentra a faltar hombre le encuentro faltar en estos aparatos se podrían revitalizar de una forma mucho más o serían más atractivos sería mucho más atractivos si se les montase bluetooth porque con bluetooth yo puedo incorporar música de mi teléfono a este aparato y escucharlo con mayor volumen y mejor calidad y si no pues escucho la radio lo aquí lo gracioso lo gracioso es la la cinta la cinta de casete que como habéis visto todavía podemos cargar programas para poder jugar con ellos con este zx spectrum e este este estos equipetes que hizo sinclair luego hizo otro que tenía aquí un el casete incorporado luego montó aquí como unos discos rápidos de acceso unos cips no sé yo no estoy muy versado en esto yo solamente tengo este equipo y me ha hecho gracia volverlo a conectar para que lo veáis y sacarle una utilidad a lo que sería el el casete por lo tanto mi opinión bueno es un aparato funcional que se le puede dar a un niño o una niña para que para que juegue con él su primer equipo música que ponga sus cds si tiene si tiene y que pueda conectar la conectividad y que pueda conectar la conectividad del usb es práctica podemos grabar cosas el usb y entonces a través del usb se pueden escuchar aquí y la radio bueno fm am la m dificultosa la sintonía pero bueno se puede se puede sintonizar y luego me ha hecho gracia hacer la prueba del radio cassette no del radio el radio cassette cd para poder volver a cargar un programa en el sinclair y ver que todavía funciona por lo tanto para aquella gente que todavía es muy pureta de todas estas cosas retro y tal y cual que les gustan estos jueguecitos pues básicamente esta es la forma en la que en los años si años 80 se esto eran los ordenadores domésticos a los que teníamos alcance y los programas salían de ahí de la casetera del cassette y a veces grabamos programas ahí porque también podía enviar podíamos hacer programas en basic y mandarlos aquí y programas ya comerciales como este el secret flag llevarlo a aquí al al ordenador a través de una pantalla de televisión portátil a través de radiofrecuencia ahora ya no ahora esto está entrando por por señal de vídeo porque está modificado hay mil mil vídeos de cómo hacer la modificación para que se vea a través de de la tele pues nada muchas gracias a todos también a retex por enviarme equipos y confiar en que os explique os muestre estos equipos y sobre todo os digan mi opinión sobre el equipo que ya digo es un equipo que para mí le faltaría el bluetooth con bluetooth esto tendría una dimensión totalmente distinta sin bluetooth está muy limitado porque casettes ya no apenas existen cds están desapareciendo usb es todavía pero pronto este tipo de usb también cambiará al nuevo o sea a ver es un equipo que que se ha quedado un poco en plan retro y que bueno al que le hace gracia pues porque tiene un montón de cds yo tengo un montón de cds pues escucharlos de nuevo pues y no sé si no tienes el equipo que tienes en casa pues los pones aquí los escuchas muchas gracias amigos y esto ha sido todo sobre este radio cassette cd usb sd de reguetes gracias hasta la próxima gracias 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 y